Música Eso! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! El jefe que nunca baila es tímido y todo, miren, se encendió con todo. ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? Bueno, así fue algo. Estaban pideando algo más rapidito. Vamos a bailar esta canción todos. Saltando, 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 saltando. ¡Santando, saltando, 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 saltando. ¡Bleoka, bleya, bleya, bleya. ¡Scale, prevén! ¡Bleka, downstairs! ¡Neragtren! ¡Eso! ¡Qué brincha, qué brincha! ¡Eso! 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 ¡Eso Dolce me ata con todo. ¡Que andan, que bravo chicos! ¡Bravo, bravo! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Como estamos queridos aquí atrás! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! ¡No, pero es vino, es solito! ¡Apenas estamos calentando! ¡Viene, viene! ¡Viene para todos ustedes! ¡Esto está bueno papá! ¡Algo momento! ¡Algo momento! ¡Algo momento! ¡Algo momento! ¡Algo momento viene! ¡Bien, fin de semana! 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 ¡Bien, fin, fin! ¡Bien, fin! ¡Bien, fin, fin! El fin de semana, el sol y el río El mes merece lo, el sábado al fin El domingo me enredo, porque me quiere bien El mes merece lo, el sábado al fin El domingo me enredo, porque me quiere bien El mes merece lo, el sábado al fin 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 El domingo me enredo, porque me quiere bien El mes merece lo, el sábado al fin 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 El marido de caballito Venidrites mamacita a bailar del caballito Ven a tu mamacita a bailar en el caballito Esta mañana es verdad, recoges una cintura Esta mañana es verdad, recoges una cintura Tú mueves muy bien los hombres y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombres y la cadera con sabrosura Y luego te lo dice a la audiencia Vamos a ver las chicas del baile del caballito Las chicas, listas, listas Eso El baile del caballito 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 El baile del caballito